Cuando no hace un niño en Jalisco, lo primero que hacen es darle una nalgadita. Si grita, va a ser mariachi. Si patea, va a ser futbolista. Y si se ríe, va a ser leando. No, no hace carne, es broma, es broma. Mi respeto es para los amigos de Guadalajara. Sí, señor. ¿Cuál sigue? Yo no sé si nos está listo, nos vamos a luz. Claro, precisamente. Como no, dediquen. Para mi familia, el rey de Salas Mercado, la familia Tazo Mercado, la familia Salas Montemayor y el Saltillo. Y a los que se me olvidaron, para todos esos amigos. ¿Quién más? Bueno, yo quiero mandar saludos también para toda la familia Durán Chavarría, para la familia Montesinos Chavarría allá en Saltillo, Coahuila, para la tía Chole, y para todos los que están aquí presentes, como no. Gracias. Gracias, Chiqui. Yo quería mandar para mi madre, y para toda mi familia, y para toda la raza, y para la señorita San Juana Cerna, la secretaria general de la sección 21, para todos los maestros, y pues para todos ustedes. Gracias. Gracias. Si me permite, Cascarita, quiero mandar saludos para toda la gente de San Pedro, estuvimos por ahí en la Feria de San Pedro, nos fue mucho muy bien. Vamos a volver a estar el jueves otra vez. Muy bueno. Y pues una girita que tenemos por Nueva Rosita, Coahuila, viernes, hoy y domingo. Vamos por allá. Para toda la gente en general. Yo quiero mandar saludos para Eliud, Erick, Erick, unos cuantos de allá de Nuevo Mesquital, que pues nos hicieron un favorcito ahí muy grande el sábado. Muchos saludos para Erick, Huacul, Palbul, equipo de sonido. Vamos a tocar una cumbia que viene incluida en nuestro segundo LP, que se llama Mita Balona. ¡Qué chula las gordas! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ándale, guacet! Quiero bailar y darle al baile, pero con mi costa y mi tabalona, y no me importa que me deje chulcesaste, que me taran de agua y mi tabalona. Ya que no sepa cómo me tiene su cadera, yo prefiero tanto con mi tabalona. Y yo la quiero porque es buena cumbiera, por eso yo quiero que amo mi tabalona. Y que rueda y rueda con mi tabalona, y que rueda y rueda con mi tabalona. Y que rueda y rueda con mi tabalona. ¡Qué chula gorda! Y un saludo para el cuerpo técnico de la región. Álvaro, Álvaro, Álvaro. Álvaro, Álvaro. Y que rueda y rueda con mi tabalona, y que rueda y rueda con mi tabalona. A ver cómo baila, compadre. Un saludo para Rosita Huila. Y que rueda y rueda con mi tabalona, y que rueda y rueda con mi tabalona. ¡Gracias! ¡Gracias!